Bien y después de una larga espera desde ahora, los pescadores de Infiernillo en Talcahuano contarán con un moderno sistema de iluminación en su caleta que les entregará mejores y mayores condiciones de seguridad en sus faenas de extracción de productos marinos. En total serán tres postes de 9 metros de altura con sistema fotovoltaico LED galvanizados especiales para zonas costeras y que fueron aportados por ENAP. El equipo además contará con dos paneles solares y dos baterías que permitirán entregar hasta 72 horas de autonomía. De esta forma los pescadores artesanales del sector que utilizan una pequeña franja de orilla de playa en la bahía de San Vicente podrán desarrollar de manera más cómoda y segura su actividad productiva. Infiernillo es una de las caletas más antiguas de Talcahuano y actualmente la empresa mantiene alianzas de beneficio mutuo con seis agrupaciones y sindicatos de pescadores artesanales y actividades relacionadas que operan en la bahía de San Vicente donde ENAP tiene instalaciones. A la hora que uno trabaja, porque nosotros no tenemos horario, llegamos a la hora que sea a bajar y a trabajar 12, 1, 3, a la mañana, a la hora que sea, entonces con el tema de la luz lo ha favorecido enormemente. Si bien esta ha sido una relación que ha tenido ciertos vaivenes en la historia, hoy día este ejemplo se enmarca justamente en una relación de transparencia, en una relación de trabajo con ellos, en una relación abierta y de mucha confianza y queremos seguir trabajando con ellos justamente en estos ámbitos.